Si, Kevin Rolten Si fuera por mi Hoy mismo me voy contigo No quiero ser convencido Pero sé que en tu corazón Hay un espacio mío Estoy jugando en la ruleta rosa Esto es suerte y verdad Contigo ya no quiero es conza Si eres mi realidad Mi debilidad Baby Saliste tan bonita Qué linda estás Siempre brillando ante las demás Siento el deseo de comerte más Más y más No hay vuelta atrás Saliste tan bonita Qué linda estás Siempre brillando ante las demás Siento el deseo de comerte más Y más y más no hay vuelta Jamás sola no te quedas Lloro que me intereses Todo lo que quieras más Quemándote la intimidad Soy yo el que se apodera No sabes lo que soy capaz Tu sistema es como el solar Todo en órbita baby Tienes que brillar Me tienes en una ruleta rusa Quiero tenerte a la fija Sin excusa Quiero saber cuál es el perfume que usa Subirte en la falda Arrancarte la blusa Quiero ser ese que en las noches de ti abusa Que adiar en mi cama Tú seas de intruda Y soy feliz cuando lo hacemos Si lo hacemos Nos entregamos Por completo Es solo una aventura Lo que tenemos No vemos y nos enloquecemos Tú saliste tan bonita Qué linda estás Siempre brillando ante las demás Siento el deseo de comerte más Y más y más no hay vuelta atrás Tú saliste tan bonita Qué linda estás Siempre brillando ante las demás Siento el deseo de comerte más Y más y más no hay vuelta atrás Vería lo que sea por ti Si me das la oportunidad Arriesgaría todo lo que soy Porque sea la realidad Todo el mundo sabe lo bonita que estás Y aunque haya millones como tú nadie más Conquistas corazones donde quiera que vas El mío ya es uno más Saliste tan bonita Qué linda estás Siempre brillando entre las demás Siento el deseo de comerte más Y más y más no hay vuelta atrás Saliste tan bonita Siento el deseo de comerte más Y más y más no hay vuelta atrás Siento el deseo de comerte más Siento el deseo de comerte más sola, que tu novio te ignora, esta noche, noche, yo sé que no te controlas, hace cuánto que te sientes sola, que tu novio te ignora, una noche ya, que mi cuerpo ya siente la necesidad de recoger tu piel y poderte amar, hoy duermes en mi cama, dejarte llevar porque hoy te haré sentir que pa' ti estoy